¡Suscríbete al canal! Y los estudiantes no pueden estudiar tampoco así, el rector tiene toda la razón, veremos seguimiento de ese caso. Proveedores de la ampliación del liceo en Ariguaní, en Magdalena, se han tomado la obra pacíficamente porque el contratista de la misma les ha incumplido con los pagos acordados. Tenemos pequeños empresarios que hoy están prácticamente quebrados, personas que están empezando sus pequeñas empresas y que le adeudan entre 60, 70 y algunos hasta más recursos. Mil alumnos de esta institución educativa liceo en Ariguaní se encuentran perjudicados porque no han podido durante un año de retraso porque estas obras había que entregarlas en el mes de abril. Es un año de retraso y aquí en el Casa Noticias hablamos por usted. Llevamos esta situación a la Secretaría de Educación del Magdalena y esto nos respondía. Le hemos exigido al Fondo de Infraestructura del Ministerio que busque el contratista para que venga a hablar y a reunirse con los proveedores del departamento. Esta reunión se hará el día lunes en el municipio de Ariguaní y el día martes en el municipio de Retén asistirá el subgerente de la empresa Mota, el subcontratista, la interventoría, el ministerio, todos. Bueno, según eso las reuniones serán esta semana y ahí estaremos nosotros pendientes a los resultados de las investigaciones y de lo que se acuerde. Envíe su video a través de la aplicación Escaza Noticias RCN o por WhatsApp al 329 95 48 54. En el Casa Noticias el reportero es usted y recuerde un consejo, no se quede callado. Denuncie. Joana.